Hola, bienvenidos al primer podcast de Portafuego. Este es un proyecto que hace tiempo queríamos empezar, pero bueno, hoy lo estamos haciendo y justamente en el mes del segundo aniversario de la marca lo cual nos pone muy felices. Este es un espacio que nosotros queríamos crear para ofrecérselos a ustedes como seguidores de la marca y a toda la comunidad en general de artistas, deportistas, emprendedores y demás, generar este espacio para poder hablar de distintos temas, compartir experiencias, compartir anécdotas, escuchar las historias de muchas personas de valor y sus proyectos, sus sueños y demás. Esperamos que lo disfruten tanto como nosotros. Este es el primer episodio, es un poco más de resumen, hablar un poco de la marca, sus inicios, la historia, para dar un contexto a todas las personas que pueden llegar por primera vez a la marca por medio del podcast o que ya nos siguen y nos salen un poco del trasfondo, ¿verdad?, de dónde venimos. Y más adelante tendremos invitados de mucho valor, que como les digo, la idea es que nos compartan todas sus historias, sus enécdotas, sus sueños y que aprendamos y creemos comunidad. Así que... Bueno, para empezar voy a presentarme. Yo soy Ignacio Vega, soy fundador y creativo detrás de Portafuego. Me dedico a esto desde hace muchos años. Soy creador de contenido, diseño, hago videos, fotografía y demás. Cabe destacar que todo. Casi que tal vez el 90% del contenido que ustedes ven en la página es trabajado por mí. También he trabajado con distintos DJs, he trabajado en distintos eventos, en distintas marcas, proyectos y demás. Y de hace dos años, esta semana ya, empecé con este camino, con este proyecto Portafuego. Y es de lo que vamos a hablar en este podcast para que ustedes conozcan, ¿verdad?, de dónde viene, en dónde empezó, cómo empezó, el porqué de esto. Es lo que quisiera es eso, transmitir qué es. Más allá de solo una marca que hace camisetas, ¿verdad?, es un sueño, es un proyecto muy ambicioso, que de momento estamos así, ¿verdad?, con camisetas, con diseños originales, pero la idea y la visión, como les digo, es muy grande. Planeamos llegar al mercado internacional, tenemos la visión de crear muchos tipos de productos, muchos tipos de prendas, incluso salirnos del área de la ropa solamente. Y, bueno, este es un primer paso, ¿verdad?, de otro tipo de producto, más en realidad el comunicativo, pero creemos que el podcast es un medio muy útil y muy necesario para informar a la gente, para compartir todo lo que hemos vivido y así ayudar a otras personas a hacer lo mismo, ¿verdad?, de impulsar, motivar, inspirar un poco, no solo con la marca, sino con todos los invitados que van a ir viniendo poco a poco, ¿verdad?, de episodio tras episodio. Ese soy yo, un placer, y gracias por acompañarme hasta el día de hoy en esta aventura. Primero, en este episodio, como decía, queríamos darles un contexto de qué es la marca, ¿verdad?, cómo empezó. Y voy a dar de una con eso y creo que la forma más fácil de decirlo es que fue un sueño de niño. Digamos, yo desde muy niño he querido ser diseñador, siempre quise ser diseñador y siempre me gustó mucho la ropa, o sea, siempre me encantó la moda y las culturas también. Soy un melómano, digamos, hago la música, entonces, más allá de escucharla, siempre me gustó como investigar qué hay detrás de la música, las culturas que se formaban alrededor de ella, etcétera. Y entonces, de ahí viene como el nacimiento de mi interés por la indumentaria, por la ropa, por cómo uno puede expresarse, cómo uno puede expresar su personalidad y quién es a través de cómo se viste. Y entonces, por lo tanto, yo decía, o sea, primero quiero ser diseñador, ese es mi sueño. Y luego pensaba, qué increíble ver mis diseños en la ropa de la gente. Eso era lo que yo quería. Al cabo de los años, después, no sé, en alguna crisis o algo, pero en las que todos tenemos, y que uno vuelve a ir atrás y se pregunta por qué no cumple varios de los sueños que uno tiene, entre esos estaba eso. Y yo dije, ¿por qué no lo cumplió hasta el día de hoy? ¿Cuál es la razón? ¿Qué me detiene? Y realmente dije, nada. O sea, me respondí a mí mismo y dije, nada, me detiene hacerlo. Sé diseñar, puedo conseguir un proveedor de camisas para empezar. No es muy difícil. Puedo crear una marca, entonces nada más me mandé. Todo inició con crear el nombre, crear el logo. Fue un proceso que creo que como de dos meses, por decir algo, creo que hasta más tal vez. Es una decisión súper difícil, empezando con el nombre, ¿verdad? Yo quería que fuera un nombre bastante fuerte, bastante original, no tan cliché, ¿verdad? Entonces eso fue una tarea complicada. Después crear el logo, ya una vez que tenía eso, ya sentí que empecé. Entonces ya no había marcha atrás, solamente era seguir. Y yo recuerdo que estaba por un momento donde era muy fan, siempre lo he sido, pero era más fan de Selena. Entonces yo escuchaba la música y toda la cosa y dije, uy, voy a hacer un diseño, solo porque quería hacer un diseño. Y lo monté, y ahí quedó, lo publiqué en mis redes y luego ya cuando tenía... Ya cuando tenía el logo y el nombre, ya estaba un paso mucho más cerca, ¿verdad? A partir de ahí ya no había marcha atrás. Entonces me motivé más y querían... Yo soy así, yo soy como demasiado impulsivo. Entonces quería empezar ya, quería sacar de una la primera prenda y como para no perder tiempo diseñando un diseño, dije, ok, voy a ir a mi archivo, voy a ir a mi archivo de diseño si tenía el de Selena y entonces dije, ese diseño está increíble, ¿verdad? Y quiero sacarlo. Entonces lo utilicé y busqué los proveedores, probé varios, no me gustaban cómo quedaba la impresión, no me gustaban las texturas, no me gustaban las cantidades, no me gustaban las cantidades, no me gustaban las cantidades, creo que salía yo en algunas, mi hermana me ayudó, mi pareja en ese momento me ayudó también saliendo las fotos, o sea, solamente hice fotos, yo ok, ya tengo la camisa, ya monté un mock-up ahí, hice las fotos y tiré la página. Y en ese momento yo recuerdo, yo decía, no me importa, o sea, yo solo estoy cumpliendo un sueño aquí, no me importa si solo se vende una, o sea, si solo vendo una, dos, no me interesa. yo tenía como ese pensamiento, porque simplemente mi objetivo era cumplir ese sueño, ya no darle más largas, o sea, no atrasarlo más simplemente por no hacerlo, por no querer, básicamente. Entonces, así inició, así inició Portafuego en una manera muy resumida y rápida. Y bueno, fue un boom inesperado totalmente, yo no estaba preparado en absoluto para eso, simplemente el producto le gustó mucho a la gente, el diseño, le gustó mucho a la gente y empezaron a llegar pedidos y yo no sabía cómo reaccionar a eso, porque como dije, no estaba preparado, yo iba a vender solo una, si acaso, y con eso yo estaba feliz, ahora imagínense, y llegaban los pedidos, yo no había contemplado el tema del envío, yo ni siquiera lo cobré el envío, tuve que poner en plata los primeros, porque en el mensaje, digamos, yo le ponía lo del envío, son el precio de la camisa, incluso el precio de la camisa fue bateado, o sea, ni siquiera en eso había pensado yo, solo quería sacar la marca, solo quería sacar el proyecto, cumplir mi sueño, pero ahí se dio, y entonces tuve que empezar a resolver esos problemas y yo como loco, yo tengo mi trabajo, entonces tenía que resolver, y después de mi trabajo, lo cual me era más complicado, los correos cierran a las 5, yo sabía a las 5 trabajar, era un desastre, pero yo estaba súper feliz, me lo recuerdo, y muchos, como yo no cobré el envío, yo tenía que dejárselos personalmente, entonces quedaba como de verlos, qué sé yo, en Bolsán Pedro, X, Y, y yo yendo aquí, yendo allá, recuerdo que llovía, yo me iba ahí con la sombrilla, debajo de la lluvia, con los paquetes, entregando, yendo al correo, entonces son cosas que uno vuelve a ver atrás, y sonríe, en ese momento, de verdad era como el estrés y toda la aventura, pero es parte de ese proceso, y es parte de lo que quisiera que le quede a la gente que ve este podcast, y ojalá los siguientes invitados es lo que queremos transmitir, que los sueños no hay que aplazarlos, que los sueños son eso, son un proceso, no podemos pretender que de la noche a la mañana todo sea perfecto, o no podemos decir, ok, yo no voy a cumplir ese sueño, yo no voy a hacer nada, hasta que tenga esto, aquello, y aquí, y allá, porque por esas autolimitaciones, podríamos estarnos perdiendo de una aventura como esta, de un proceso como este, como les dije, yo en mi caso, inicié todo esto pensando que iba a vender ese caso y resultó ser más que eso, entonces, creo que por ahí es una bonita enseñanza, y una bonita experiencia, para compartirles y motivarlos, motivarlas, a que si tienen una idea como esa que yo tenía, y que se pregunten que por qué no lo han hecho, que los está deteniendo a hacer, y solo mándense, no piensen en tanta cosa, no le den tantamente las varas, y solamente háganlas, pero fue, fue ese básicamente el inicio del portafuego, los primeros pasos, voy a repasar aquí los temas para no perderme, sí, y después de eso, el resto es historia, como dicen, ese primer lanzamiento de Selena fue muy especial, muy especial, y justamente por eso la traigo impuesta, el primer podcast, con la primera camisa del portafuego, yo le guardo un cariño muy grande por eso, porque es el inicio de un sueño, y, y quiero también hacer un big up a mi amiga Karolai, porque recuerdo que ella fue parte importantísima de este, este gran éxito, en ese momento, yo no hice gran inversión, digamos, en publicidad o demás, pero recuerdo que en ese momento, bueno, Karolai va a estar en este podcast pronto, así que esperen, no voy a hablar mucho para hablarlo en ese podcast con ella precisamente, pero recuerdo que vi que su hija estaba super fan de Selena, y yo dije, digo, escribirle a él, en ese momento no éramos compas, nos hicimos compas por el portafuego, y eso es parte también de la magia de este proyecto y de la aventura de empezar su sueño, conocer gente super valiosa, y por ahí fue como entré, le dimos la camisa a Karol, se hizo un boom, ella lo publicó en sus redes, eso generó que otra gente también grande la viera, influenciadores y demás, entonces se hizo como una reacción en cadena muy orgánica, o sea, fue muy especial por eso, porque fue realmente orgánico todo, mi paso fue como empezar la marca, sacar la camisa, tocarle la puerta a Karolai, y de ahí se hizo una reacción dominó, donde empezaron a llegar personas a preguntar por la camisa, demasiados mensajes, otros influenciadores, entonces obviamente pues enviábamos la camisa y ellos duplicaban esa comunicación, entonces las buenas fotos, el buen trabajo de marca, combinado con apoyo de esas personas, generó un impacto en la comunidad, y además de que es un buen producto realmente, los que tienen una portafuego saben que la impresión es muy buena, que la camisa es buena, todo se ve súper bonito, entonces, y creo que le metimos amor por todo lado y eso se siente, eso la gente lo siente, entonces, ese es otro consejo que podría darles, que hagan todo con mucho amor, que cuiden la calidad, que cuiden cada detalle, también el tema de dar un sticker en todos los pedidos, de que todos los pedidos tengan su etiquetita, que traigan una tarjeta con el diseño de la camisa también, todos esos detalles creo que fueron parte importante de que la gente reaccionara de forma positiva, y bueno, después de toda esa gran aventura de inicio, vinieron más lanzamientos, seguimos con la marca, seguimos trabajando, vino Luis Miguel después de Selena, yo creí que iba a ser otro boom, pero realmente fue un fracaso, bueno, no fue un fracaso, perdón, todo paso es importante, pero no tuvo el impacto que yo creí que iba a tener, pero todo bien, ahí está, y siguieron, después más diseños, Karol G, San Benito, creo que es el best seller, digamos, de la marca, ahorita la tenemos fuera, ¿verdad?, como para cuidar ese, esa parte como de la, de la exclusividad, ¿verdad?, no vender por vender, sino cuidar esa parte, y, Juan más, Brown, no sé si ya dije Fade, se me olvidó, han salido muchos, ustedes las conocen, y creo que cada una de ellas ha generado un impacto importante, más allá de las ventas, creo que a la gente le gusta, a la gente, cada vez que se publica una, a ustedes, ¿verdad?, no voy a decir la gente, a ustedes, reaccionan muy bien, y tengo que agradecerlo, de verdad, ese apoyo es invaluable, y es lo que hace que no nos detengamos, que no queramos detenernos, y más bien queramos dar más, y bueno, ya pasando a otra parte de la historia, que son los momentos importantes, que hemos vivido, han sido varios, pero creo que cabe, podemos destacar algunos, específicamente, y obviamente voy a empezar, con el más grande, con el más grande para mí, que es cuando, pudimos conocer a Fade, o sea, a uno me lo creo, lo cuento, y lo digo, y es como, no puedo creer que, conocí a Fade, le di una camisa, él la recibió, se la puso, y la publicó, en sus redes sociales, o sea, de ahí, para qué, para qué les digo, no sé, qué te voy a decir, mor, como dice, el Fairchild, esa fue una de las mayores experiencias, de mi vida, en general, y para el proyecto, sin duda, la más grande, como decía, pues hay un reel, en donde está, toda la historia, verdad, bien contadita, e incluso está el video, pero igual, lo vamos a poner aquí, para que lo vean de nuevo, pueden ir a buscarlo en las redes, para que lo, para que le den like, si es que no le han dado like, me compartan, pero básicamente, fue que, él venía para picnic, él venía para picnic, y yo, recuerdo, antes de entrar a esto, que yo decía, no, ya se imagina, cuando ya la marca, llegue a ese nivel, en donde artistas la vista, y yo decía, oye, yo lo veía tan lejano, yo decía, oye, wow, se imagina cuando ya un artista, tengo una camisa, y él dice, la pongo, en la vara, y yo decía, que loco, y, como a qué, dos meses después, sucedió esto, y entonces, venía, ya lo tomando, Facebook venía para picnic, y, y yo dije, hey, esta camisa, será increíble, que Facebook la tenga, que Facebook la vea, yo estaba súper feliz, y el diseño me gustaba mucho, y me empecé a mover, por todo, por todo lado, yo le describía a gente, de ahí, muchos ni me conocían, yo solo decía, hola, soy esta persona, tengo esta marca, es esta camisa, me gustaría darse la Facebook, ta, 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 se lo mandé un poco de gente, varios me decían, sí, claro, yo le ayudo, yo lo voy a ver, pero, al final, es algo complicado, yo lo entiendo, y, yo no me quedé, de brazos cruzados, y dijimos, ok, nadie me da como, seguridad, vamos nosotros a casarlo, porque vimos que una gente, logró verlo en el hotel, entonces, fuimos al hotel, me acuerdo que fui con Fuentes, fui con Fuentes, fui con mi novia, y, y, y ahí lo esperamos, y el madre nunca salió, no tuvimos la suerte, pero, si llegó, uno de las personas, a las que le escribí, que era el presidente, o eso, perdón, el presidente de Universal Music, no sé cómo, yo lo conocía a él, no sé cómo ir con su contacto, pero yo lo escribí hasta él, imagínense, y él me respondió, él me ayudó, y me contactó con una persona, que era la encargada de Facebook, digamos, de la disquera, y esa persona, la logramos ver, bueno, no, mentira, el señor de Universal, nos dijo, ya, vaya a la recepción del hotel, y diga que, pida por él, digamos, entonces, yo fui a la recepción, tal habitación, tal persona, y lo hicieron bajar, y el madre no sabía, ni qué, ni qué estaba pasando, y yo, ustedes me llamaron, y yo, uy, sí, disculpe, es que, tal persona me dijo, que, que, usted me puede ayudar, esta camisa, esa es la fe, y el madre, como, estos mares, quiénes son, cómo me comprometen, y en ese momento, donde el madre estaba a punto, de decirnos que no, que no se podía, llegó el manager de Facebook, a saludarlo a él, y es como, hey, qué, cómo estás, y no sé qué, y el manager, se me queda viendo la camisa, y dice, hey, qué buena camisa, y el muchacho este, que nos tenía que ayudar, le dijo, sí, no es, que quieren darse la fe, y el manager, inmediatamente dijo, está increíble, no sé qué, y, y, y me dijo que estaba grabando, él estaba grabando música, en el hotel, entonces, no podían interrumpirlo, entonces, él me dijo, si quiere, yo se la recibo, y yo se la voy a dar, en este momento, a fe, pero yo quiero, que usted se la dé personalmente, eso me dijo el manager, y yo, obviamente, casi lloro, él me dijo, venga mañana, a tal hora, y él lo va a recibir, usted se la va a poder dar, personalmente, yo ya, digo, y así sucedió, nos fuimos, también me fui como medio, con la angustia, de que no se la di, y si mañana no sale, perdí la oportunidad, de que la tuviera, porque se la pude haber dado, y que ya la tuviera, pero confié, en que si íbamos a lograrlo, y al otro día, yo fui, y estuve ahí, como dos horas, nada me respondía, el manager no me respondía, nada me respondía, y de la nada, me respondió, y me dice, en dos minutos, bajamos, y vamos al, al, ahí se me fue, el estacionamiento, entonces, yo estaba ahí, y ya, me hicieron, llegó el manager por mí, bajamos por el ascensor, y ahí estaba el carro, con Feid, y abren la puerta, y sale Feid, y bueno, yo les voy a dejar el video, para que lo vean, bueno, va, si, un regalito, para Feid, aquí, con el Fercho, para Portafuegos, para Portafuegos, los Salome, estudiar con la gente de Portafuegos, que es encima de camisones, del Fercho, del Fercho, para parchar en Miami, con el Fercho, gracias, buenísimo, Dios lo bendiga, pues, la re buena, como, la re buena, gracias, al otro día, Feid, se la pone, no doy cuenta, porque, varia gente, sube fotos con él, en el aeropuerto, y él tenía la cabeza puesta, y obviamente, yo casi, mi cuerpo loco, y luego, por si fuera poco, veo, yo activé las notificaciones, de las historias de Feid, por si, pasaba un milagro, y sucedió, él subió una historia, y, literal, estaba así, con la camisa, levantada, enseñando la camisa, o sea, soñado, de verdad, de verdad, que fue, el momento más grande, y creo que me extendí, más de la cuenta, pero vale la pena, que conozca, la historia completa, y también vea, que no hay imposibles, que, o sea, realmente, cualquiera, me hubiera dicho, que era imposible, y, de a mí, me valió, y lo hicimos, entonces, eso, obviamente, creó un impacto, en la comunidad, en mí, en la marca, pero sí, y eso, por consecuencia, llegó, llegó a crear, ese efecto, como les decía ahora, dominó, donde cada vez más gente, nos conocía, gente, gente importante, digamos, del país, relevante, conocida, influenciadores, modelos, etc., empezaron a saber, de la marca, empezaron a conocerla, muchos, escribían, pidiendo camisa, y todo, para comprar, entonces, todo eso fue, todos esos procesos, y esos momentos, son muy importantes, y, crearon un antes y después, luego, otro, otro momento importante, para la marca, fue el concierto de Abaconi, para la marca, y para mí, personalmente, verdad, porque como les decía, esto es un sueño, todo empezó, con el sueño, de ver a una persona, con una camisa, o sea, un diseño mío, en su camisa, y, y fue mucho más allá, hasta ver a Faye, con mi diseño, en su camisa, y, después, llega el momento, del concierto de Abaconi, como les decía, San Benito, ha sido el best seller, de la marca, creo que por su originalidad, verdad, es como mostrar a, Abaconi, como un santo, el diseño, es como una, como una pintura, antigua, verdad, una pintura, estilo, de iglesia, no me acuerdo, como se llama, esa tendencia artística, pero es muy cool, es como de efecto óleo, entonces, creo que eso fue, clave, para que, la camisa, llamara la atención, y obviamente, el día del concierto, fue un estandarte, con muchísima gente, la estaba puesta, y en ese momento, sacamos otra, que era la del WWE, como luchador, entonces, había esas dos versiones, ahí, por todo el concierto, y yo estaba súper feliz, ese día, era mi cumpleaños, o sea, el concierto de Abaconi, era mi cumpleaños, yo amaba, amaba Abaconi, obviamente, entonces, andaba feliz, como por cinco, o sea, el quinto, y, y el momento, que más me marcó, de todo eso, fue al día siguiente, cuando vi las historias, que ustedes, editaban, usando la marca, yo las pasaba, yo las veía, y me topé con una, que de verdad, se los puedo decir así, lloré, me sacó las lágrimas, además, no podía, lloraba, como si se hubiera muerto alguien, pero de felicidad, o sea, las lágrimas, así, fluían, pero de pura felicidad, yo me sentía exitoso, me sentía, sentí que ya había logrado, todo lo que necesitaba, y yo dije, este es el momento, por el cual, todo vale, este es el momento, en donde yo, ya estoy satisfecho, con todo lo que hice, este es el momento, en donde yo ya puedo decir, conseguí el éxito, en la vida, conseguí el éxito, con Fortafuegos, y de aquí en adelante, todo es un plus, todo es, ganancia extra, pero ese momento, de verdad, me cambió la vida, y fue ver, específicamente, voy a poner también el video, para que lo vean, fue ver a un muchacho, que estaba ahí, como loco, en el concierto, ahí, como tops, entonces, lo estaban grabando, como tu madre, lo estaba grabando, el madre estaba sin camisa, con la camisa de San Benito, así, vuelto loco, y dondeaba, y gritando las canciones, y el madre, en el video le decía, pero hace, hace la camisa, enseña, enseña, y el madre le enseñaba, y todo el mundo alrededor, viéndolo, o sea, fue increíble, yo dije, o sea, puede parecer sencillo, puede parecer un video, normal, o no sé, gracioso incluso, pero para mí, eso significó tanto, o sea, ver lo que, mi trabajo, lo que mi proyecto, causó en una persona, en muchas personas, el sentimiento, la felicidad, o sea, sé que para esa persona, ese momento, va a quedar grabado su mente, y por lo tanto, probablemente, va a atesorar esa camisa, como el momento, en que vivió eso, en que vivió a Bonnie, en que todo el mundo, le hizo un círculo, y él como loco, chingo, gritando, ¿me entienden? Entonces, eso vale muchísimo más, que el dinero, vale muchísimo más, que las ventas, vale muchísimo más, que el reconocimiento, la afana, cualquier mierda de esas, eso, vale mil veces más, y creo que es, se lo deseo a todo el mundo, se lo deseo a todos los que tienen un sueño, se lo deseo a todos los que, están creando algo, a todos los artistas, sea cual sea su área, sea la pintura, el dibujo, el diseño, la música, de verdad, que luchen, y trabajen, y creen, por ese momento, no por dinero, no por fama, no por nada de eso, sino por ese momento, por llegar a ese momento, en donde ustedes lloren, se les felice la piel, se sientan exitosos, se sientan felices, creo que eso es, lo que yo les diría, que marquen con su muerte, a la hora de tener un sueño, y trabajar con él. Pongan la chema, pongan la chema, una foto, una foto, una foto, yo también ando con una galla, que con ella brito, yo no soy celos, como monero, que me de este cabrón, dije que me de este cabrón, tranquila no soy chico, no va a ser un papelón, pero un caldo, y con la... Otro momento, ya para cerrar, Picnic, el segundo Picnic, que fue, no, este año no, no me acuerdo, pero, el Picnic, donde vino el Adio, por segunda vez, y vino Mora, entonces, igual sacamos el Adio a ti, sacamos Mora a ti, lo cual fue un boom, ustedes la amaron, muy buenas chemas, la verdad, buenos diseños, y en ese momento, como les comentaba al inicio, yo soy videógrafo, y fotógrafo, entonces, fui a trabajar, con K-pop Nation, y Kristen G. Z, digo, a ellos, entonces, tuve la oportunidad, de ir a trabajar, y grabar, y tomarle fotos, a esos artistas, entonces, primero, eso fue un sueño, para mí, siempre quise estar, en ese tipo de escenarios, y obviamente, con artistas, a los cuales, soy fiebre, soy fan, y además, yo les hice unas camisas, entonces, yo andaba por ahí, con la caminilla, y veía un poco de gente, con la camisa, con ambas camisas, incluso otras, no solo las de esas, y, y recuerdo, cuando estaba, al frente del escenario, tomándole fotos, y grabando el Adio, y yo con la camisa puesta, y llevé otra camisa extra, por si el Adio me veía, y poder dársela, entonces, tener el segundo artista, y poder decir, que leí mi camisa, él no me veía, no sé por qué, o tal vez sí, no sé, pero yo estaba el profeta, y yo le decía así, la camisa, dejaba de bretear, y todo, por estar haciendo eso, y recuerdo, que el fotógrafo del Adio, me vio la camisa, y me gustó mucho, dije, qué buena camisa, está increíble, entonces, yo le dije, que yo la diseñé, que es mi marca, que si me puede ayudar, a dársela, y él me dijo, que fijo, que al final del concierto, se la diera, y él se la iba a entregar el Adio, y bueno, en ese momento, ya me relajé, seguí breteando, terminó el concierto, y el madre llegó, y me dijo, déjame la camisa, y el madre jalo, bueno, y me dijo, como que me esperara, me dijo, déjame la camisa, y espérese aquí, no se vaya, y le digo, y yo lo hice, yo no hice el caso, y el madre se fue, se llevó la camisa, y yo quedé esperando, y esperando, no me acuerdo, ni cuánto esperé, y el madre nunca volvió, entonces, eso fue triste, pero, yo tengo la fe, de que el Adio la vio, en mi cabeza, el Adio la vio, la tuvo, tal vez se la llevó, por eso nunca volvió el madre, es una posibilidad, creo que la intención de él, era que el Adio la filmara, y le volvieran a la filmar, pero algo sucedió, en ese proceso, pero sé que al menos, sí la vio, o sea, no creo que el fotógrafo, la haya dejado un día ahí, más que son dos compas, pero sí, eso es un poco, digamos, de los momentos, ah bueno, me falta un, que es cuando, por medio, digamos, por medio de todas esas, momentos importantes, que generaron relevancia, orgánica, verdad, y que la gente notara la marca, y el proyecto, y todo lo que estábamos haciendo, llegó el momento, en donde, igual, anteriormente, yo decía, cuando vayamos a medios de comunicación, en tele y demás, y bueno, así como lo veía de lejano, así sucedió, de manera orgánica, de manera muy natural, como decía, por ese, por ese revuelo, por esa relevancia, que tomó la marca, por ese tipo de momentos, nos contactaron, de distintos programas, estuvimos en el BM Latino, un bico Bahía Carrelai, también, que fue por medio de ellos, siempre nos ha apoyado muchísimo, y yo la quiero muchísimo, ella sabe, por eso va a estar acá, después, también se dio la oportunidad, de ser en Iblife, que es un programa de temas, junto con Kendo, y Colombo, un bico Bah Brian, que fue el que nos surgió, y ahora somos buenos amigos, como les digo, como les digo, es lo bonito de esta aventura, conocer personas, hacer esos contactos, y toparse con gente valiosa, que realmente quiere ayudar, que quiere apoyar, lo bueno, lo que está bien hecho, y fuimos a ese programa, es increíble, aquí van a ver un poco, de las imágenes, de cómo fue, de verdad, incluso nos dieron el chance, de pasar como, un video, como comercial, digamos, en el entretiempo, de ese programa, de ser en Iblife, entonces, es increíble, ya cuando lo vi en el TV, después, cuando salió, me sentí, rajado, entonces, estuvimos en radio, también, se me fue el nombre, en este momento, pero aquí lo voy a poner, estuvimos en radio, entonces, todo eso, son experiencias, inolvidables, o sea, inolvidables, y como les digo, más allá del dinero, más allá de las ventas, más allá de, en este tipo de cosas, portafuego, es un proyecto, artístico, es un proyecto, cultural, es un proyecto, que, que, buscaba, generar ese impacto, ¿verdad? Tocar la puerta, y decir, hey, aquí estamos, estamos haciendo esto, y, y, veanlo, ¿verdad? Y, esa era el verdadero, la verdadera intención, entonces, por lo que podría decir, que más allá de una marca, ropa, yo la definiría como eso, como un proyecto artístico, como, como una casa cultural, que, que, poco a poco, vamos construyendo, y se va haciendo más grande, y no vamos a parar, hasta que, salgamos incluso, de Costa Rica, y siempre vamos a hacer, con el apoyo de ustedes, así que, esperen mucho, de nosotros. Y, bueno, como última sección, eh, hace un tiempo, hicimos una caída de preguntas, ahí, para ver, qué les gustaría saber, eh, de portafuego, para responderlo en este podcast, y la pregunta que más se repitió, fue, ¿cómo nació el nombre? Entonces, rápidamente voy a explicar, cómo fue. Eh, básicamente, yo cuando empecé la marca, quería, tenía la visión, de que fuera una marca de diseñador, ¿verdad? Entonces, como ustedes saben, la gran mayoría de esas marcas, tienen como nombre, el nombre de su creador, o su fundador, o su diseñador, madre, padre, madre. Entonces, pero yo no quería ponerle mi nombre, obviamente, era como muy extraño, por lo que me puse a investigar, de dónde venía mi nombre, Ignacio, y, y me di cuenta, que venía de la palabra, Ignis, que Ignis, en latín, significa fuego, entonces, eso me pareció muy interesante, muy mágico, porque, y yo siempre he tenido como una conexión, ahí, con el fuego, es el elemento, que más me llama la atención, que más me identifica, incluso, de chamaco, yo era como una, el piroma, mi mamá se volvía loca, porque yo estaba quemando todo, siempre me encantó el fuego, además, soy un signo de fuego, no sé mucho de horóscopos, y eso, pero sí que soy de fuego, entonces, me pareció mágico, esa, 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 esa unión, ¿verdad? Y después, investigué también, de dónde nació, el nombre Ignacio, el nombre Ignacio, viene del Imperio Romano, y, estaba la regla, digamos, de que sólo se le podía llamar a Ignacio, a las personas que nacían, predestinadas, a ser grandes, entonces, en el Imperio, solamente podían poner ese nombre, a artistas, o hijos de, de personas importantes, o si usted nacía ya, con el predestino de ser, de ser un, político, de ser un líder, o de ser un, un guerrero, o qué sé yo, ¿verdad? Sólo podía llamarse así, alguien que venía al mundo, a impactar, no cualquier persona, entonces, por ahí también, me pareció súper, súper interesante, y mágico, y además, Ignacio, como tal, el significado del nombre, en el Imperio Romano, era, portador de fuego, o sea, a los Ignacios, se les llamaban, portadores de fuego, y de ahí, básicamente, viene, portafuego, entonces, es una extracción, como muy simbólica, de investigación profunda, de mi nombre, como creador, como fundador, pues, pero, pero, con una palabra totalmente nueva, entonces, uní el portador, fuego, creando esta palabra, para mí era muy importante, que fuera en español, debido a, ¿verdad? mucha gente cree que, lo que es en inglés, es más cool, o, da esa sensación, de que es gringo, o así, entonces, más ahora, que estamos en una época, en donde el español, donde el latino, está reinando, el reggaetón, es el género mundial, etc., entonces, que fuera en español, para mí, era súper importante, y, de portafuego, creo que, de verdad, desde que es eso, desde que lo escuché, y, creo que le pasa a la gente, llama la atención, creo que genera un impacto, es bastante poderoso, y, y de ahí viene, entonces, bueno, esto fue, el primer podcast, de portafuego, espero que les haya gustado, hablamos un poco, de todo, de la historia, de lo que hemos hecho, con el fin de, de motivar, de inspirar, de que nos conozcan, de que tengan un contexto, más allá de las prendas, que sepan, que sepan que, no sólo es una camisa, lo que están vistiendo, sino, algo más grande, y con una visión, de crecimiento, para que sigan ahí, apoyándonos, y dándonos cariño, y amor, vamos a seguir con todo, espero en los siguientes, capítulos, con invitados, súper chusos, el próximo viene, José Fuentes, un gran amigo, DJ, de Costa Rica, con una gran trayectoria, a contarles un poco, de su historia, entonces, nos vemos la próxima semana, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!